Oh por dios ¿Que es lo que toca hoy? Preguntas NO NO PUEDE SER Si resp- ¡No puede ser, no puede ser! Puedes ser LA ARAG ¡Hola amiguitos! Totototototototototototototototototototototototototototototototototot El día de hoy chicos voy a hacer un video de preguntas y respuestas de Twitter Obviamente, les dije en Twitter si no están en Twitter si no me siguen en Twitter, vayan y siganme está acá abajo en la descripción Ahí lo dejo ¿No? Les dije que pusieran el hashtag, biscopregunta Como la última vez era biscopregunta, pues ahora biscopregunta Porque ahora es más... Ehh... Tiene más sentido, ¿No? Ahora Me voy a disponer a responder Sus preguntas A ver si me preguntan Algo diferente esta vez, no, porque siempre me preguntan Mi edad, mi nombre ¿Qué pasaría si Dahors fuera tú Y tú fueras Dahors? Yo seré la persona más triste de la vida Oh, Dios, no, no me puedo imaginar Ser esa mierda Oye, bizcocho, vendrás a Ecuador Eso, eso sería muy genial Tanto ir para Ecuador como ir a cualquier País de Latinoamérica y del mundo La verdad, bueno, omitiendo en plan Los países en guerra, los países de África Pero en general Me gustaría ir a muchísimos países como Argentina, México, Colombia, Uruguay Ya he ido, a Uruguay, a Argentina ya fui De hecho, pero sí me gustaría conocer muchos Otros lugares, a ver si me gusta Y de repente, tal vez, quedarme a vivir En alguno, ¿no? Dale like si quieres que me Mude a otro país, a la verga, uh, eso Está jodido, ¿no? ¿Por qué tu saludo es tan sensual? A la verga Ah, que puto asco ¿Por qué no has mostrado tu botón de plata? Eh, bueno, la respuesta es que Porque no me ha llegado ningún botón de plata ¿Qué pasa, YouTube? ¿Qué es lo que te pasa, YouTube? ¿Por qué no me envías el botón de plata, uh? Que yo tengo mordes y mis... ¿Practicas algún deporte? Eh... ¿Podemos tomar, dormir y grabar videos como deporte? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué tampoco me quiere a mí? ¡No! 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 ¿Te gusta el fútbol? Y si sí, ¿cuál es tu equipo favorito? Bueno, no le voy a mentir en plan así ¡Wow! Me gusta el fútbol ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wow! Lo disfruto de más... No, no, no es como que soy fiel seguidor Mamante del fútbol Pero, a veces cuando están en temporadas importantes En cosas importantes Así que Que todo el mundo está hablando de eso Pues me gusta estar enterado Para saber qué está pasando, ¿no? Porque luego mis amigos están hablando hoy de fútbol Y yo como que No tengo ni puta idea ¿Qué estás diciendo, amigo? Pero bueno Y pues para más o menos estar enterado siempre Yo uso una aplicación que está chida Está One Fútbol Ok Y bueno, aquí está Logo de OneFútbol Para que sepan cómo se escriben Lo pueden buscar en la tienda de Android Y de iOS O sea, como que está para iPhone Y también para Android, ¿no? Aquí lo tengo abierto Y ya una vez para... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué? La aplicación es gratis En la aplicación puedes seleccionar tus equipos favoritos Como por ejemplo Puedes tener seleccionado el Barcelona O puedes llegar y puedes decir Pues a mí me gusta el Boca Juniors Vas a la Argentina Y busca Boca Juniors O buscas cualquier puta equipo que te guste, ¿no? Porque para eso es tanto equipo favorito, ¿no? Para que te guste Y tú no sepas cuál es cualquier guay que quieras ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? Que también puedes poner las competiciones favoritas Que te gustan más a ti Y pues sí, va buscando el país que quieres tú que quieras para poner La competición de cualquier país La Copa de cualquier país O puedes buscar internacionales Sin más Pues a mí tal vez me gusta la UEFA Champions League, ¿no? Y pues allá tendrás todas las noticias de la UEFA Champions League Las noticias de tu equipo favorito O de tus equipos favoritos Puedes tener el Real Madrid Puedes tener el Barcelona Puedes tener a cualquier equipo que te guste El Manchester United Cualquiera... Ahí tengo una basura Espera un momento También puedes revisar Cuáles son los partidos Que van a tener tus equipos favoritos En cualquier momento De todo el año Y por supuesto Cuáles son los partidos en general Que vienen de todas Las siguientes jornadas, ¿no? Por ejemplo Aquí me está diciendo Que vienen los partidos El 3 de febrero O los partidos del 30 de enero ¡Oh no, no, no puede ser ya! ¡No puede ser ya! ¡Esto ya no se puede! También puedes buscar las noticias De todos los equipos favoritos Que tú tengas O de las competiciones favoritas Que tengas ¡Esto ya no se puede! ¡Esto ya no se puede! ¡Uh! ¡Uh! Guardiola revela Que Agüero ha renovado Con el Manchester City ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No me puedes decir eso tampoco! ¡No puede ser! También puedes buscar Los traspasos y renovaciones En este caso Eh... Son puros rumores Ahorita Porque todavía no ha empezado La temporada de traspasos Y toda la cosa ¡Oh Dios! ¡No me lo digas de nuevo! ¡No me lo digas de nuevo! Para el que lo quiera Estará aquí abajo en la descripción Porque después ustedes llegan Y me dicen ¿Pero por qué? Hablas de la aplicación Y luego no nos da el link de descarga Pues aquí está abajo El link de descarga Para iOS y para Android Ya saben que Y me pasan una foto por Twitter Para que Para ver si ya lo descargaron ¿No? Porque somos chidos Porque todos tenemos que tener Esa aplicación Y somos chidos ¿Algún día has explotado? Pues... Por el momento Aún no he explotado ¿Cuándo cumple los 19? Yo cumplo 19 años El 13 de junio de este año Evidentemente no Porque luego 13 de junio de 2016 ¿No? Buena esa ¿Sabes que? Pues sí cumplo años Los 13 de junio de todos los años En plan Chido Soy... Soy chido ¿No? ¿Por qué odias tanto a The Horse? Porque es puto Mentira El odio Porque Porque es una mierda O sea Un tucán de mierda ¿Te harás algún tatuaje? Pues sí chicos Yo tengo pensado Tatuarme una Un girasol Aquí En este brazo Por aquí Básicamente porque El girasol Era la rosa O la flor Era la flor Más preferida De mi mamá Y pues Me lo quiero tatuar aquí Para que sea Chido ¿No? ¿Alguna vez te imaginaste Que ibas a ser famoso? Pues en este momento Chicos Yo no me considero famoso Como tal Tal vez soy conocido Pero no me considero famoso ¿Ok? No es como que ¡Oh! ¡La fama! ¡Woo! Pero evidentemente Es obvio que el canal Ha crecido muchísimo Y pues Tal vez desde el principio Siempre he querido crecer Siempre he querido que mucha gente Viera mi contenido Porque evidentemente Para hacerlo hacemos ¿No? Para que la gente Lo disfrute Pero El canal ha crecido tan rápido Que es que aún no Lo asimilo O sea Fue muy rápido Y si me preguntas a mí Si me lo esperaba Que creciéramos O que llegara Tantos a mis videos Tan rápido Pues No me lo esperaba No me lo esperaba No lo imaginé ¿Cómo te sientes Si te digo que tus videos Me alegran el día Me hacen reír Me dan felicidad Y me ayudan en los días malos No les voy a mentir chicos De eso Me llena de confort O sea Me llena mucho de ilusión El saber de que puedo ayudar A la gente A sentirse un poquito mejor Aunque sea un poquito mejor Con una risa Con una sonrisa Que les pueda sacar Con un video cualquiera Y me siento especialmente bien Porque Básicamente ustedes Chicos Me ayudaron mucho Sin saberlo Ni siquiera Cuando yo estaba teniendo Los peores problemas De mi vida Incluso éramos muchos menos Pero yo aún Tenía la ilusión Tan puesta en Youtube Y tan puesta en ustedes Que no se lo puede superar Fácilmente Bueno no No como que wow Que fácil Pero evidentemente Gracias a ustedes Fue que pude superar Todos esos problemas Que tuve A nivel emocional A nivel personal Y por eso Siempre siempre Les voy a estar muy agradecido A todos ustedes Les voy a estar demasiado agradecido Por todo lo que me dieron Por toda la felicidad Que me han dado Aún cuando yo sea El que hace los videos Ustedes son los que los ven Ustedes son los que los comparten Los que comentan A mi me encanta leer sus comentarios Es genial Ver el amor que le dan A cada video Oye Es increíble O sea No tengo palabras Es simplemente increíble E indescriptible ¿Cómo es la vida de un Youtuber? Es más o menos así Ya se me acabó el partner Tengo que subir videos Más o menos así ¿Alguna vez Estás enamorado por internet? Vale chicos Esa va a ser la última pregunta Y les voy a decir La verdad Esto es muy embarazoso Ok Muy embarazoso Pero la verdad Es que si me he enamorado Por internet Una vez Me enamore Muy perdidamente Por internet Y fue horrible O sea Les voy a contar Yo estaba En primer año De secundaria Básicamente Sería Tendría yo como Trece años Tal vez Y pues había una chama Una muchacha Una Mujerzuela Había una chica Que me gustaba mucho Estaba como en Si yo estaba en primer año Ya estaba en tercer año De secundaria Y me gustaba muchísimo En ese momento Y pues supuestamente Ella me habló Por Facebook El caso es que nunca Nos hablamos en persona De hecho no nos conocíamos En persona Pero siempre hablamos Por Facebook En teoría Entonces como que ella se Supuestamente está enamorada de mi Yo también me terminé enamorando Y Este es muy Regonzoso Ok Este es muy embarazoso Al final Resulta que Al final resulta que Esa chica Que hablaba por Facebook Conmigo No era esa chica Sino que era Un tipo Que estaba haciéndose pasar Por ella No sé para qué Creo que me quería violar Se estaba haciendo pasar Por ella Y eso fue horrible Ok Fue horrible Cuando lo descubrí Fue como que Oh Mis sentimientos Oh Mis esperanzas En el mundo Se acabaron Y pues si chicos Básicamente Se puede decir Que me enamoré De un hombre En realidad Oh Que vergüenza Me enamoré De un hombre Por internet Por eso nunca Se enamoren Por internet Es horrible O sea Que tú realmente No sabes De qué estás hablando Que No tienes ni puta Con quién estás hablando Con quién Con quién persona Estás tratando Si realmente Es esa persona Por eso chicos Les voy a dar La misión Ahora En los comentarios Comenten Hashtag No a los fakes Y ya vamos a ver Si sacaban los fakes En internet Creo que no va a pasar Nada Pero bueno Hay que intentarlo ¿No? Y pues nada Eso fue todo por el video Y espero que les haya gustado Si pasen que le pongan un like Y compártelo A sus amiguitos Comenten en la caja De comentarios Y suscribirse En el caso De que te haya gustado A este maravilloso canal Y por supuesto Aquí les dejo Un nuevo video Bueno no es un nuevo video Pero es otro video Que está chido De preguntas y respuestas Por si lo quieren ir a ver Está Bastante bueno Bastante divertido Bastante Entretenido Si lo quieren ir a ver Está ahí Pásense por ahí Un click No cuesta nada No cuesta nada Verdad Un solo click Yo voy preparando El chacala Amiguitos Abogado